Yo la debo allá y usted ya para tomar botín. Ah, bueno, listo. Y bueno, nada, aquí vamos devolviéndonos con una mano adelante y otra atrás, pero siempre con una sonrisa y asumiendolo con la mejor actitud. ¡Qué cosa tan hermosa! ¡Ay, Dios! Visitar lugares nuevos siempre será un desafío y más cuando esos destinos tienen trekking incluido. Les confieso que este es uno de esos lugares que me tiene tan ansiosa a tal punto que tengo mariposas en el estómago. Y es que Venecia es un municipio que está llenísimo de historia precolombina y de evidencias de los pasados indígenas. No sé lo que me espera de aquí en adelante, lo que sí sé es que quiero que me acompañes en esta aventura que presiento que va a estar cargada de actividades extremas y de muchísima historia, por supuesto. Si eres nuevo en esta hermosa comunidad, te voy a dar la bienvenida. Te saluda Fernanda Torres y desde ya te voy a pedir que te suscribas al canal. Sin más que decir, bienvenidos a Venecia. Venecia es un pequeño municipio del departamento de Antioquia que cuenta con una superficie de apenas unos 141 kilómetros cuadrados. Pero lo que realmente hace grande a Venecia es el calor de su gente y el tesoro natural que poseen, ya que Venecia tiene la pirámide natural más alta del mundo, a la cual los lugareños han llamado Cerro La Tusa y la cual yo tenía intenciones de subir. Estas tierras fueron habitadas originalmente por las etnias indígenas de los titirevíes y de los sinifanáes. Y esta iglesia que ustedes ven aquí a mis espaldas es la parroquia San José. No hay mucho que acotar la verdad de esta parroquia, salvo que es la segunda parroquia en Antioquia construida con ladrillo macizo. Y lo que sí me pareció súper curioso fue el nombre de este municipio. ¿Por qué se llama Venecia este municipio? Igual que uno de esos lugares en Italia. Bueno, precisamente en honor a Venecia Italia, ya que el suelo de este municipio anteriormente era una completa laguna. ¿De qué viven los venecianos? Pues los venecianos viven del turismo, viven también de la agricultura como el café, el plátano, la yuca. También viven de la ganadería, de la minería y de todo lo relacionado a la madera. Víjense chicos, aquí se encuentra el museo del cerrado. En este museo, por lo visto, se encuentran las evidencias que han encontrado en todos los alrededores de lo que es el municipio de Venecia, de los antepasados indígenas y de todas las cosas que practicaban y al mismo tiempo de sus habilidades y de lo que vivían. Básicamente, todos estos son los hallazgos que encontraron a los alrededores del municipio de los indígenas. Es bastante interesante. Fíjense que esto, esta vasija que ustedes ven acá, es una urna en realidad. Es una urna porque así era que enterraban, enterraban antiguamente a los indígenas. Antiguamente a los indígenas los enterraban así, se enterraban sentados, ya que ellos tenían como la creencia de que si así vinieron al mundo, en forma fetal, así tenían que irse. Esta hilera es de hachas, imagino que las usaban para cortar. Esta es para moler y estos eran como cinceles. Y todas estas partes que vemos acá, eran esculturas que ellos mismos hacían para ofrendar. Todo esto lo rendían en ofrendas a sus dioses, a sus creencias. Muy bien chicos, y ya recorrido lo que es el parque principal, ahora vamos a el lugar que queríamos ir ya desde un principio. Desde un principio. Y es el Cerro Tusa. Esa es la razón, una de las razones por las cuales vinimos a este municipio para visitar ese cerro que ya les voy a hablar cuando estemos allí de él. ¿Qué mandan a arreglar? Y bueno, estos son los carritos que tenemos que agarrar para llevarnos hasta el Cerro Tusa. Los que van para Bolon Lolo, si no me equivoco así es que se dice. No mi gente, imagínense que el jeep sale en una hora. No, nosotros no nos podemos esperar una hora, si más bien tenemos prisa porque ya la nube casi que nos pisa los talones. Tenemos prisa en irnos, así que mejor nos recomendaron que si tenemos prisa tomemos un tuk-tuk, un carrito de estos, que nos lleve hasta el Cerro Tusa. Señor, ¿cómo le va? Bien. Una pregunta, ¿usted me puede llevar hasta el Cerro Tusa? Sí, claro. ¿Cuánto me cobra para allá? 15 mil. Ok. Perfecto. Sí, porque el jeep sale en una hora y no tengo... Ah, y se demora mucho. No, no, no tengo una hora, si más bien estoy... Tengo prisa porque se avecina como que una nube y no quiero que me llueva. No, ahí está la de llueve, mira. ¿Ah? Ahí está la de llueve. No me llueve, ¿verdad? Yo la dejo allá y usted ya para tomar botiquos. Ah, bueno, listo. Y aquí voy yo, una soñadora con el optimismo al 100. ¿Qué digo al 100? Al 200, creyendo que iba a poder subir yo sola a la pirámide natural más alta del mundo. Pero como dicen, soñar no cuesta nada. ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Me le dio a pasar! ¡Caramba! He aquí a mis espaldas la pirámide natural más alta del mundo, con 1.850 metros sobre el nivel del mar. Les presento al cerro Latusa, chicos. Esta pirámide es espectacular. Y así emprendí mi camino directo a la cima de la montaña. Hasta que unos minutos más tarde empecé a chocar con la realidad. La realidad es que solamente a mí se me ocurría que iba a poder subir, sin la ayuda de un local, esta montaña sagrada. ¡Enhorabuena, Fernanda! Me gustaría decirles, chicos, que vamos a por ella y que la vamos a subir y vamos a llegar hasta el final. Pero en esta oportunidad ese no va a ser el caso. ¿Por qué? Bueno, porque esta montaña, la verdad, hay que tenerle mucho respeto. Es una montaña bastante peligrosa que hay que venir con un guía. Hay que tener ayuda porque de lo contrario uno podría perderse. Y también porque es una montaña muy piramidal, tan piramidal que su inclinación es de aproximadamente unos 75 hasta 80 grados. O sea, imagínense, se necesita hasta de herramientas especiales para poder subirla sin ningún tipo de inconvenientes y sin ningún tipo de peligro. Además, bueno, estoy aquí con Fernan. Ahora lo que quiero es que vayamos juntos a uno de los alrededores de acá, de la base de esta montaña. Que la verdad tiene una historia muy peculiar, una historia bastante interesante y que se las quiero contar. Así que vamos a ir al norte de la base de esta montaña. Yo les recomiendo, chicos, que si ustedes van a venir al Cerro La Tusa con la intención de hacer trekking, con la intención de llegar a su cima, que sería genial, lo hicieran de manos de un experto, lo hicieran de manos de una persona que se conozca la zona para que se pueda llegar a la cima sin ningún tipo de inconvenientes y sin correr ningún tipo de riesgos también. Estas tierras, chicos, eran habitadas por los indígenas en Ufanaes. Estas tierras aquí en la cabecera de lo que es el Cerro Tusa. Y ahorita mismo nos estamos dirigiendo a un lugar muy especial, que era como un santuario que queda aquí en la base del Cerro Tusa. Miren, ve. Esta piedra fue utilizada por los indígenas como un lugar de ofrendatario. Aquí esto era un lugar de culto. Eran donde los indígenas venían y hacían sus ofrendas y rendían sacrificios y al mismo tiempo hacían sus ceremonias en lo que eran sus creencias. Vamos a nosotros a tratar de subir esta piedra. Esta era la piedra. Aquí era donde los indígenas cenufanaes realizaban sus ceremonias, realizaban sus rituales y hacían sus sacrificios y sus ofrendas. Y justo enfrente, chicos, ahorita no lo van a apreciar porque hay demasiada vegetación y la vegetación tapa por completo la visualización. Pero justo enfrente hay un monolito. Ese monolito es de un rostro humano. Y en ese rostro humano se aprecia la cara como de una mujer, que aquí se le conoce como la cara de la diosa o la cara de la india. Y es curioso, ¿saben? Porque justamente ese rostro se encuentra enfrente de lo que sería el altar de las ofrendas. O sea, a estas alturas todavía no se sabe con ciencia cierta si ese rostro fue tallado por los mismos indígenas o fue algo que simplemente es natural. Lo que sí se puede llegar es a una conclusión de que como ese rostro queda justamente enfrente de lo que es el altar de las ofrendas probablemente dicha figura, dicha figura de esa diosa pudo ser idolatrada por todos los indígenas y las tribus indígenas que habitaban esta región. Fíjense, chicos, esto lo estoy grabando con la cámara de mi teléfono. ¿Por qué razón? Porque con la chiqui no puedo hacer bien zoom para que ustedes aprecien. Le voy a poner el máximo zoom. No se va a ver súper bien, pero la idea es que ustedes aprecien más o menos la forma. ¿Sí ven? Miren allá. ¿Sí ven que se aprecia como el rostro de una mujer que está mirando como en forma de perfil? Bueno, ese es el rostro del que les estaba hablando que queda justamente en todo lo que es el frente del altar de sacrificios de los indígenas en ese tiempo. Fíjense que se ve tan perfectamente, por lo menos yo aquí a los humanos puedo ver ese rostro tan perfectamente que cuesta creer que realmente ese monolito se haya formado o haya agarrado esa figura él solo. Posiblemente los mismos indígenas tuvieron algo que ver con esta formación. Bueno, no sé. Es un concepto, una teoría aquí yo personal, mía propia. No es que sea así, pero es como que buscándole una lógica a todo. Pero sí, se dice que a esta cara, a este rostro que ellos le llamaban el rostro de la diosa era a quienes ellos rendían culto. Para ellos era como una representación mitológica de lo que es la diosa de la naturaleza o madre tierra, como se le dice. Es increíble, chicos. Y miren lo imponente de ese cerro. ¡Wow! La verdad es que acá, el cerro, acá la cara de la diosa y justamente enfrente queda el altar de sacrificios. La verdad es que ahora entiendo y con toda la razón a este cerro le llaman la montaña sagrada porque de verdad que tiene mucha historia, tiene mucha mitología. Es un lugar al que hay que tenerle muchísimo respeto. Es un lugar mítico, misterioso o así lo siento por lo menos yo. Quiero que me digan ustedes en los comentarios si se atreverían a subir este cerro. ¿Ustedes se atreverían a subir este cerro? Yo quiero que me lo hagan saber en los comentarios. Y después de quedarme con las ganas de subir esta pirámide misteriosa, me dispuse a regresar. De camino me encontré con un señor que muy amablemente me dio el aventón hasta el pueblo de Veneza. Acabamos de llegar al parque principal nuevamente y por supuesto este día no podía terminar tan sad después de todo. Nos han recomendado un lugar que yo no sabía que estaba aquí en Veneza que se llama La Italia que es un lugar para pasar el rato, para comer. Así que vamos a ir para allá ahora mismo. Justamente aquí vamos a empezar a subir hacia La Italia. Aquí lo dice, estamos a 300 metros. Es aquí el gran dilema. ¿A la derecha? ¿O a la izquierda? ¿Para dónde es? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Era la derecha. Hola. Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? Bien. Qué bueno. Es aquí el ecoparque La Italia. Bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan, es bastante lindo este lugar. Ay, hola. Qué raro. Siempre los amiguitos nos acompañan en nuestras aventuras. Qué cosa tan hermosa. Música Y este es nuestro plato. Ya llegó nuestra comida, que está la tilapia frita, con el arrocito de coco, un tostoncito, una ensaladita y una agüita de panela. Y sin más que acotar, buen provecho. Así termina nuestra travesía en este bello municipio de Venecia. Espero en verdad que ustedes hayan disfrutado esta aventura tanto como nosotros. Como ya lo ven, a veces no sirve de mucho planear demasiado las cosas. Pero sin embargo, hay que dejar que todo fluya como tiene que fluir. Sin más que decirles, les voy a pedir que se suscriban a este canal. Que le den like a este video si les ha gustado, por supuesto. Y que me dejen su comentario. Qué tal les pareció este municipio? Qué tal les pareció todo lo que les mostré? Qué tal les pareció esta travesía? Sin más que decir, nos vemos en una próxima aventura. Chao!